Para escribir una carta Se necesita papel Y valor pa' hacer las cosas Como las hizo Raquel Bernardo de esta no espero Ninguna contestación Solo te pido amor mío Me acompañes al panteón Me voy a quitar la vida Tú ya sabes la razón Y a pesar de tu perfidia Te perdono tu traición Ante la Virgen curamos Fincados en el altar Hasta la muerte adorarnos Uno al otro sin fallar Yo cumplí mi juramento El tuyo en nada quedó Y por otra me cambiaste Eso no lo aguanto yo Al terminar esta carta Dos tiros se dio Raquel Y alcanzó a poner el nombre De Bernardo en la pared De Bernardo en la pared